Vamos a dejar inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo José Benjamín Pérez Matos de Puerto Rico. Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. En el tema que él ya nos leyó, que es el misterio de las bodas del Cordero. Solo escritura de Apocalipsis capítulo 19, verso 7 al 10. Y nos dice en el mensaje El Hijo de la Diestra, predicado el 25 de febrero de 1996 en Santiago, Chile. Dice, ahora, y ahora hemos llegado al tiempo donde esa bendición de la primogenitura dada a Efraín será vista manifestada en la iglesia del Señor Jesucristo, en el último ministerio que Cristo, el heredero de todas las cosas, el heredero de la bendición de la primogenitura, el cual la ha pasado como la pasó Jacob, la ha pasado a su iglesia gentil, representada en Efraín. Ahora, es en medio de la iglesia gentil que la bendición de la primogenitura será vista en el día postrero manifestada, aunque siempre ha estado ahí, pero será manifestada en toda su plenitud para así los hijos e hijas de Dios que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, que son los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, recibirán su resurrección los pertenecientes a las edades pasadas y algunos de los nuestros que han partido y los que estamos vivos seremos transformados porque la bendición de la primogenitura, la bendición del que está a la mano derecha, la tiene la iglesia del Señor Jesucristo todo el tiempo, desde que nació hasta el día postrero, desde que nació hasta este día postrero, donde es hablada esa bendición contenida en el libro que estaba sellado en el cielo con siete sellos, porque la bendición de la primogenitura viene de la diestra de Dios, está contenida en ese libro que está en la diestra de Dios y es abierto ese libro en el día postrero y es traído a la iglesia del Señor Jesucristo por nuestro amado Señor Jesucristo y es entregado a su iglesia a través del ministerio que tiene la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, que es el ministerio del ángel del Señor Jesucristo. Ahora, aquí cuando Juan lo ve en el día del Señor, cuando ya las edades han pasado, dice Apocalipsis 1, 16, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí y esa es la diestra donde está la bendición de la primogenitura y él coloca su diestra aquí sobre Juan y Juan representa a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, en el día del Señor, en donde coloca a Jesucristo el ministerio de su ángel mensajero de la dispensación del reino. Así que la diestra de Cristo es colocada sobre su iglesia, la cual estará bajo el ministerio de Cristo a través de su ángel mensajero y ahí podemos ver al Hijo de la diestra, al Hijo sobre el cual Jesucristo coloca su diestra para bendecirlo, bendiciendo a su ángel, estará bendiciendo a toda su iglesia en el día postrero. Por eso es que en Apocalipsis, capítulo 10, que es lo mismo, Cristo como león desciende del cielo con su rostro como el sol, con el librito abierto en su mano y clama como cuando un león ruge, porque viene como el león y no como un cordero y siete truenos emiten sus voces. Ahora, vamos a ver aquí algo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí. Y Jacob puso su diestra sobre Efraín. Y ahora Cristo coloca su diestra, que trae el libro de los siete sellos, sobre su iglesia. Al colocar su libro de los siete sellos sobre Juan, que representa al ángel del Señor Jesucristo y a toda la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Ahora, miren cómo aquí, cuando Cristo puso su diestra sobre Juan, luego, en Apocalipsis 10, cuando le dio el libro de los siete sellos, ahí está colocando su diestra sobre Juan, que es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo, bajo el ministerio del ángel del Señor Jesucristo. Siempre viene al ministerio colocado por Cristo, la palabra. Siempre es al ministerio que Dios ha colocado en cada tiempo que viene la bendición de Cristo a su iglesia. Y ahora, en el día postrero, podemos ver cómo viene la bendición de Cristo a su iglesia. Esa bendición de la primogenitura, ese título de propiedad, viene por medio del ministerio que Cristo ha colocado en su iglesia en el día postrero, que es el ministerio de su ángel mensajero, del mensajero de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Y en el mensaje del misterio de la guianza divina, nos dice, predicado el primero de noviembre del 1997, en Santiago, Chile, dice, hemos visto que habrá un juicio para todos los que han sido los mensajeros de cada etapa y serán juzgados con el grupo de su edad. Y ahí, si salen bien, regresarán a la tierra en cuerpos eternos. Si no salen bien, pues no regresarán. Y si alguno del grupo de alguna edad no sale bien, pues el mensajero no se lo puede traer para acá. Así que vean ustedes cómo será ese juicio para ellos. Y en el libro de los sellos, en la página 320, dice, esto fue cuando él estuvo allí en la sexta dimensión, dice la 320, volví a la vista, estando allá allá arriba, volví a la vista y allí estaba todavía en la cama y pensé, esto en verdad es raro. Y en ese momento una voz me comenzó a hablar y nunca vi de dónde venía. Dijo, tú has sido reunido con tu gente. Luego, unos hombres me levantaron y me colocaron sobre un lugar alto, así elevado. Dije, ¿por qué han hecho eso? La voz dijo, sobre la tierra tú fuiste un líder. Entonces dije, yo no entiendo esto. Y la voz, y arribita pone, de la séptima dimensión, me estaba hablando, pero nunca vi de dónde venía, pero estaba más arriba. hablándome. Dije, si yo he muerto, yo quiero ver a Jesús. Él fue toda mi vida, ahora quiero verlo. La voz dijo, le pone, la voz de la séptima dimensión. No lo puedes ver ahora. Él todavía está más arriba. ¿Ve usted? Esto fue debajo del altar, en el sexto lugar. Le pone, sexta dimensión. El lugar donde va el hombre, todavía no era el séptimo lugar donde está Dios, era el sexto lugar. Ahí estaban todos, estaban pasando, parecía que había millones. Yo nunca había visto tanta gente, y yo allí estaba sentado, y esas personas pasaban abrazándome, llamándome, hermano. Entonces la voz dijo, tú has sido reunido con tu gente como lo fue Jacob. Y pregunté, ¿todos estos son mi gente? ¿Son todos estos Branan? Él dijo, no, son tus convertidos a Cristo. Y los miré muy bien, y había una dama muy hermosa, la cual vino y me abrazó. Todas eran casi de la misma edad. Y ella vino, me abrazó, y dijo, oh, mi precioso hermano. Me miró y pensé, parece un ángel. Y pasó. Entonces la voz me preguntó, ¿no la conoces? Respondí, no, no la reconocía. Dijo, tú la condujiste a Cristo cuando tenía más de 90 años. ¿Sabes por qué te tiene tanto amor? Dije, esa joven, tan hermosa, tenía más de 90 años. Dijo la voz, ella ahora jamás podrá cambiar. ¿Eh? Por eso está diciendo mi precioso hermano. Pensé, y de eso tenía yo temor. Estas personas son reales. No iban para ninguna parte. No estaban cansados de estar allí. Y dije, ¿por qué no puedo ver a Jesús? Dijo la voz, algún día Él vendrá y vendrá a ti primero y tú serás juzgado. Estas personas son tus convertidos. ¿Qué ha guiado? Dije, ¿y por ser un líder tengo que ser juzgado? Respondió, sí. Entonces dije, ¿todo líder tiene que ser juzgado de esta manera? Respondió, sí. Pregunté, ¿qué es de San Pablo? Dijo, él tendrá que ser juzgado con los suyos. Entonces dije, si el grupo de él entra, entonces los míos también, porque he predicado exactamente la misma palabra, porque he predicado exactamente la misma palabra. y él pone allí, el juicio comienza por la casa de Dios y pone la venida de Cristo al paraíso, a la sexta dimensión, como fue con los santos del antiguo testamento. Y también de esto nos habla también el libro de las edades, la página 227 dice El mensaje a cada edad individual tiene un incentivo para el creyente, animándole a ser un vencedor y así ser recompensado por el Señor. En esta edad el Espíritu está prometiendo el maná escondido y un nombre escrito en una piedrecita blanca. Ahora, siendo que cada uno de estos mensajeros es dirigido al ángel, mensajero humano, su porción es una grande responsabilidad como también un privilegio maravilloso. A estos hombres Dios hace promesas especiales, como en el caso de los doce apóstoles, estando sentados en doce tronos juzgando a las doce tribus de Israel, a él. Luego, acuérdese de Pablo, a quien le fue dada una promesa especial, la promesa de presentar a Jesús a la gente de la novia de su día. Pues, segunda de Corintios 11, pues, que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11, 12, así será con cada mensajero que ha permanecido fiel a la palabra de su hora y de su edad, así será en el último día, será la misma recompensa especial que fue dada a Pablo. Y en la página 228, narrando también de esto que leímos del libro de los sellos, dice, el hombre dijo, aquí estamos reposando mientras esperamos la venida del Señor. Respondí, quiero verle a él. Él dijo, todavía no lo puedes ver, pero él viene muy pronto y cuando venga vendrá a ti primero y tú serás juzgado según el evangelio que has predicado y nosotros seremos tus súbditos, 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 su pueblo, su nación. Y pone al otro lado, vendrá al precursor. Dije, usted me quiere decir que yo soy responsable por todos estos. Él dijo, todos, tú naciste un líder. Le pregunté, ¿será responsable cada uno? ¿Qué de San Pablo? Él me contestó, él será responsable por su día. Entonces dije, pues, yo prediqué el mismo evangelio que predicó Pablo y la multitud clamó, en eso estamos confiando. Sigue diciendo acá en este mensaje, en el que estamos leyendo el extracto, dice, y para nosotros, ¿cómo será estando nosotros aquí en la tierra? Porque el juicio comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Ese es un juicio en la casa de Dios para los de las edades pasadas y para los que vivimos aquí en la tierra. Así que, al final de nuestra labor veremos en ese juicio que Él nos dará, nos hará, si entraremos o no entraremos. Por eso, sea cada uno cuidadoso, porque la Escritura dice, San Pablo dice que la obra de cada uno va a ser probada y el fuego hará la prueba. Y dice que la obra de alguno va a ser quemada. En el libro de las, en el libro de almas encarceladas, en la página 57, dice, Él coloca allí en las, en los sellos, esta referencia dice, el Señor les bendiga y que su sol y su gracia resplandezcan sobre cada uno y que el Señor les dé vida eterna y que Él esté con ustedes en este mundo y también en el mundo que está por venir, en la vida eterna que cada uno le sirva a Él por todos los siglos que están por venir. si este es el tiempo, si este es aquel tiempo y hemos en verdad llegado a ese lugar, no estoy avergonzado de lo que he predicado y si cada ministro tiene que pararse con su congregación para ser juzgado, como vi en la visión, como vi allí, entonces estoy agradecido por el evangelio que he predicado porque es el mismo evangelio que predicó Pablo y los demás y ahí al ladito pone, cada ministro en su congregación, cada ministro con su congregación será juzgado. sigue diciendo ahí, aquí, en este extracto dice, así que ustedes tienen que estar conscientes de esta realidad y trabajar en la obra de Cristo con amor divino y con reverencia, con respeto y con santidad en la obra del Señor, conscientes de que no estamos trabajando para cualquier persona aquí de la tierra, sino para Dios y Él espera un comportamiento correcto de parte de todos nosotros que no nos metamos en problemas o busquemos problemas, sino que trabajemos siendo fieles a Cristo y a su obra en el tiempo en que nos toca vivir y también acá en el mensaje el ojo de Dios o los ojos de Dios dice el ojo de Dios dice ahí estaba Él esos ojos y recuerden un día esos ojos que estaban opacados con lágrimas esos ojos estarán en el juicio ahora están como llama ardiente corriendo de aquí para allá a través de toda la tierra y no hay nada que suceda que Él no sepa o está grabado corriendo de aquí para allá a través de la tierra observando cada movimiento percibiendo el ojo de Dios sigue diciendo Él siempre evitando y siempre evitando el hacer cosas que sean de tropiezo para la iglesia del Señor nunca pensando como cualquier persona puede pensar que tropiece que tropiece eso es una actitud y pensamiento irresponsable por lo cual tendrá que dar cuentas a Dios y hay un mensaje y pronto esos días de Ananías y Zafira estarán ya por aparecer dice en el mensaje dando cuenta por nuestro hermano la página 49 dice siempre el mundo tratará de acusar a los hijos de Dios como el diablo tratará también de acusar a los hijos de Dios pero protegiéndonos los unos a los otros con la manifestación del amor divino los unos para con los otros cuidándonos porque Dios nos ha colocado en esta tierra para que nos cuidemos y nos protejamos y nos protejamos y él también nos pedirá cuenta de nuestro hermano y de nuestros hermanos a cada ministro le pedirá cuenta de los hermanos que él ha colocado en su congregación no puede decir yo hago esto así tropieza el que tropiece recuerde Dios le va a pedir cuenta yo estaré allí también con él ahí como él lo pone y lo que vimos ahí el ángel estaba allí parado al lado de Jesús yo estaría allí también con él con Cristo y no podría hacer nada por usted si usted actúa en esa forma usted tiene que proteger a todos los hermanos como buen pastor protegiendo sus ovejas que no son suyas sino de Cristo el buen pastor para que reciba de parte de Cristo los garardones por haber sido un buen pastor pastoreando las ovejas de nuestro pastor Jesucristo el buen pastor siempre tenemos que evitar que tropiecen con nosotros la gente y los hermanos y siempre buscando lo mejor para ellos sabiendo que son las ovejas del Señor hijos los hijos e hijas de Dios los primogénitos de Dios los escogidos de Dios los hijos del segundo Adán como también lo somos nosotros todos nosotros porque tendremos que dar cuenta por nuestro hermano y nuestros hermanos como así todo ministro de edades pasadas y todo mensajero de edades pasadas por eso le dijeron los que estaban en el paraíso a nuestro hermano Branham cuando él quiso ver a Jesús le dijeron está más arriba ellos estaban allí en la sexta dimensión le dijeron está más arriba donde estaba en la séptima dimensión porque está haciendo intercesión en el cielo y ahora él estaba deseoso de ver a Jesús y le dicen no te preocupes él vendrá a ti primero y te juzgará y quería ver a Jesús y ahora se asustó cuando le dijeron no eres tú el que lo va a ver lo va a ver él es el que te va a ver a ti él va a venir a ti y te va a juzgar a ti primero por lo que tú has predicado cuando le dice así se asustó y eso que estaba en el cuerpo teofánico si estaba en el cuerpo de carne el susto sería mayor como lo pasó Moisés cuando estuvo en el monte del Sinaí y ahora así como cada mensajero va a tener que dar cuenta por la gente de su edad también cada ministro por la gente que Dios le ha dado para pastorear y por la labor no solamente por la congregación sino por la gente de la ciudad de la comunidad y del país también esa responsabilidad está sobre los ministros y sobre el mensajero de cada edad el mensajero y el mensajero de cada edad lleva el mensaje pero también tienen que llevar los ministros en y de cada edad para cubrir a todas las personas de modo que les llegue la palabra y así tengan la oportunidad toda persona de recibir vida eterna el recogimiento no se lleva a cabo si no se trabaja en esa labor y siga diciendo acá no podemos ser piedra de tropiezo sino de bendición para todos los hijos e hijas de Dios ayudándonos siempre en todo y sabiendo que al final del camino al final de nuestra labor y al final de la labor de la obra de Cristo en este día postrero en la edad de la piedra angular viene esa partecita donde los que están en el paraíso los mensajeros con su grupo serán jugados y nosotros también acá en la tierra y en el mensaje el misterio del arca del pacto aplicado el día postrero nos dice en una partecita aquí en la página 5 de este estudio dice un poquito antes de la mitad dice porque está está sirviendo a Dios con todas sus fuerzas en las labores que está haciendo en favor de la obra de Dios y está sirviendo a Dios con todo su espíritu y con toda su mente haciendo las cosas con entendimiento haciéndolas bien hechas y está haciéndolas también en espíritu y está haciéndolas también con toda su alma o sea con cuerpo espíritu y alma obrando trabajando en la obra de Dios y con amor divino la ira no produce buenos frutos para las personas que se dejan llevar por la ira y luego al final del camino pierden toda la bendición que tenían eso ha sucedido en muchas personas a través de la historia ahora vean ustedes como tenemos que obrar con amor divino y con sinceridad en el programa divino amándonos los unos a los otros como dijo Jesucristo él dijo amados los unos a los otros San Juan también lo dijo él dijo en esto conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos en que os améis los unos a los otros no podemos estar con nuestros hermanos contendiendo porque eso desagrada a Dios no estamos para estar peleando los unos con los otros ministros con ministros o hermanos contra hermanos sino estar en armonía en amor divino ayudándonos los unos con los otros y recibiendo la palabra y también llevando la palabra el mensaje a otras personas hay un extracto del mensaje del mensaje el cordero y la paloma dice de este mensaje dice ¿cuál es la pregunta hermano Brana? vuelva al redir y sea una oveja sea manso humilde vuelva otra vez a creer que no sabe nada vuelva otra vez y sea sumiso a Cristo no trate de saber nada solo camine humilde en silencio con mansedumbre y gentilmente y la paloma volverá usted de nuevo pero cuando usted empieza a darle oído al chisme que trae su hermano cuando su temperamento se sube entonces la paloma levanta vuelo y se va cuando usted piensa que puede hacer esto y aquello ella se va entonces no la tiene más pero ella no está a mucha distancia iglesia ella descansa en una rama del árbol de paz esperando que tu naturaleza y la mía sea cambiada amén lo que usted necesita es ceder de todos sus derechos y dejarle a Dios que le afeite todos sus hábitos mundanos tal como hacen los tranquiladores con sus ovejas déjese tranquilar por el Señor y sigue diciendo ahora ven ustedes como la obra de Dios hay que hacerla en y con amor divino no con ira el que obre con ira se verá al final del camino mal porque su obra no será agradable delante de Dios y será quemada y la persona tendrá problemas delante de Dios ahora si es un predestinado un elegido se sujetará al mensajero de su tiempo y si no se sujeta pues entonces dará testimonio con esa acción de que no tiene su nombre en la sección del libro de la vida del Cordero y corre el riesgo de que su nombre sea borrado porque está en la otra sección en el libro de la vida en la sección del libro de la vida de donde pueden ser borrados algunos nombres y el mensajero pues no lo va a reconocer como parte de su grupo eso es así para las siete edades de la iglesia gentil y para nuestra edad también y acá en este último extracto que colocamos allí la voz de la señal predicado el 5 de junio del 2015 dice acá en la página 7 dice es en esa etapa donde la iglesia del Señor Jesucristo recibirá la revelación de la segunda venida de Cristo a su iglesia esa es la etapa paralela a la primera venida de Cristo esa etapa es la más gloriosa de todas las etapas de la iglesia del Señor Jesucristo porque es la etapa donde la iglesia recibirá la fe para irnos con él a la cena de la boda del Cordero es la etapa en la cual Cristo vendrá en su segunda venida y se manifestará en toda su plenitud por lo tanto es la etapa más gloriosa de todas las etapas de la iglesia del Señor Jesucristo y es un privilegio grande vivir en el tiempo correspondiente a esa etapa de la iglesia del Señor Jesucristo en donde él cumplirá todas las promesas que le ha hecho a su iglesia tenemos grandes promesas en las escrituras para ser cumplidas en este tiempo final está prometido que Cristo se manifestará en toda su plenitud en medio de su iglesia y los judíos lo van a conocer aquí en la página 41 párrafo 189 de este folleto o mensaje la fiesta de las trompetas predicado el 19 de julio del 1964 dice esto será la trompeta la fiesta fue rechazada entonces su Mesías será dado a conocer note ellos o sea los judíos conocerán a su Mesías cuando le vean él viene en poder esta vez el que ellos buscaron él viene en poder para la novia gentil y los judíos van a reconocerlo o sea que la manifestación de Cristo en el día postrero en el cumplimiento de esa tercera etapa en donde él se va a manifestar en toda su plenitud en el cumplimiento de la visión de la carpa los judíos van a ver esa manifestación y van a decir pero este es el que nosotros estamos esperando Israel está esperando la venida del Mesías y la iglesia del Señor Jesucristo también está esperando la venida del Señor por cuanto la iglesia del Señor Jesucristo está en el nuevo pacto el cual está vigente es a la iglesia que él vendrá en este tiempo final nos ponemos en pie y dejamos en el tema que tenemos para hoy el misterio de las bodas del Cordero a nuestro preciado hermano y amigo el doctor William Soto Santiago y amigo